Y aquí en los estudios de Misiones Online, nada menos que la Vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, a quien saludamos y que la verdad nos honra con su visita, con su presencia. Muchas gracias, la verdad que muy afectuosos en las recibidas que me han hecho. Bueno, ¿llegó hoy a Posadas de ahí? ¿Se fue directo al interior? ¿A dónde fue y a hacer qué, Gabriela? Bueno, sí, sí, fue directo. Fui a la localidad de Aristóbulo del Valle y en ese lugar fuimos a un barrio que se llama El Buen Samaritano. En realidad, para cortar, ellos dicen El Samaritano, pero el barrio se llama El Buen Samaritano, cosa que me pareció maravillosa como nombre. Es más, le pregunté a varios, los chicos más así como adolescentes, ¿pero ustedes saben lo que es El Samaritano? Sí, sí, sí. Bueno, y tuvimos... ¿Cuál era la actividad ahí? Estuvimos inaugurando en el barrio toda una obra que en realidad es como integral porque son ese tipo de obras que hacemos en los barrios más vulnerables que tienen cordón cuneta, luz, agua potable, cloacas, un espacio de entretenimiento, digamos una plaza y juegos para chicos, un lugar para el desarrollo de actividades productivas. Así que muy completo todo y la gente estaba, y los chicos sobre todo, estaban felices, la verdad que fue muy lindo. Bueno, la verdad que es la única actividad en Misiones y ella ya se vuelve a Buenos Aires. Sí, se vuelve a Buenos Aires, sí. Bueno, aprovecho para preguntarle además de esta actividad concreta sobre la realidad política argentina. Estamos a menos de un mes de las PASO. ¿Cómo está viendo este proceso electoral y concretamente las chances del gobierno en las elecciones? Bueno, el proceso electoral lo veo siempre, digamos, un poco teñido, ¿no? Siempre teñido con algunos velos que a mí mucho no me convencen, que tienen que ver con estas acciones o iniciativas o actos que realizan algunos políticos que hacen que la política siempre termine siendo como vapuleada, ¿no? Por ejemplo, a ver, no sé, un dirigente que termina volviendo a un espacio en el que estuvo, pero que después se fue y dijo barbaridades de espacio y finalmente termina otra vez en el espacio. Esas cosas que son poco entendibles para la gente, ¿no? Eso primero, que es la parte más negativa, si se quiere, de lo que veo en el proceso electoral. Acciones que no le hacen bien a la política, ¿no? O sea, que es como no entender, creo yo, el nivel de necesidades que tiene y de deseo que tiene la ciudadanía de sentirse representada por dirigentes más, como diría yo, más confiables, ¿no? Eso por un lado. Pero por el otro lado, lo que uno nota, o también como componente de esto, es la grieta, digamos, ¿no? Y la polarización casi extrema en este momento. Bueno, entonces, después la parte que te diría, exacto, la parte más descriptiva, si querés, o menos, más neutral, es esa. Es decir que, de alguna manera, la Argentina hace tiempo que viene haciendo este tipo de juegos, ¿no? De blanco-negro o de una vereda y la otra. Como que cuestan, cuesta aparecer cosas que vayan un poco por el medio, o la sensación de que vayan un poco por el medio, porque en realidad yo siento que nuestro espacio es un espacio que justamente uno podría calificar de centro, digamos, ¿no? Pero es realmente la Argentina un país en el cual la cultura política hace mucho tiempo es uno u otro, ¿no? Es como bilateral. A mí me gustan más los sistemas políticos donde hay varias alternativas y donde cada uno, digamos, puede poner algo que tal vez no es tan distinto al otro, pero tiene un matiz, ¿no? Ahora mi pregunta es, gane quien gane con semejante nivel de confrontación. Bueno, ahí, claro, ahí va. ¿Cómo se construye después un país o un consenso nacional? Ahí va. Yo creo, yo creo, de todos modos, que juntos por el cambio, el espacio al que pertenezco y que le diera el presidente Mauricio Macri, tiene una característica especial que es que, de alguna manera, reúne en las políticas que desarrolla, en las iniciativas que lleva adelante, en la visión, si querés, ideológica o de valores que tenemos, reúne gente, dirigentes, de espacios, esto que yo te digo, de espacios que tienen matices. Entonces, tenemos el radicalismo, tenemos la coalición cívica, tenemos el PRO, tenemos partidos como Más Chicos, Provinciales, otros como el de Patricia Woolrich, que se terminó uniendo con el PRO. Ahora Pichetto. Ahora Pichetto, que no es un partido, pero es una rama, ¿cierto? Representa un sector. Exacto. Es una rama o una línea del peronismo. Entonces, que en realidad nosotros ya teníamos peronistas, pero digamos que Pichetto es como más simbólico de ese espacio. Entonces, lo que yo creo es que, digamos, juntos por el cambio, o en Cambiemos, digamos, ahora somos Cambiemos, pero todos entendemos de qué hablo, de alguna manera tenés la posibilidad de gobernar consensos. Porque ya dentro del propio espacio se han hecho consensos, y hoy con más razón con la incorporación de Pichetto. Entonces, hay la posibilidad de trabajar con espacios razonables, democráticos, que digan, bueno, la verdad que la Argentina necesita esto, esto y esto, y nos vamos a poner de acuerdo en hacerlo, aunque tengamos miradas distintas. La posición de Juntos por el Cambio permitiría el día de mañana facilitar, dice usted, un consenso. Absolutamente. ¿Qué es lo que pasó en estos cuatro años, de alguna manera? Muchas de las leyes y de los, digamos, de los cambios estructurales que se han hecho, que a veces quedan opacados por la situación económica, que eso me gustaría después también hablar un poquito, pero muchos de los cambios que se han hecho institucionales, de infraestructura, de maneras de relacionarse, digamos, en la Argentina, tanto el gobierno como los ciudadanos. Todo eso ha sido posible justamente por la composición que tiene Cambiemos, pero también porque Cambiemos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, siempre fue minoría, antes éramos el pro, ¿no? Siempre nos tocó ser minoría y gobernar en minoría. Tiene que consensuar. Exacto. Bueno, le quiero preguntar algo que dijo de la economía. Sin dudas que la estabilización, por lo menos, del dólar ha contribuido, pero hace solo tres meses se hablaba del plan B, es decir, de que el presidente Macri, por lo menos lo hablaban en muchos sectores, ni siquiera sea candidato a presidente y reemplazarla por Vidal, porque el gobierno estaba mal en las encuestas. ¿Qué generó, qué cambió, qué se modificó y cómo está viendo hoy las encuestas usted? Bueno, yo soy poco encuestera, digamos. Sí, bueno, pero... Me gusta más el pulso de la calle, como digo yo, ¿no? A mí me gusta mucho estar en el territorio, digamos, con la gente. Y ahí no sabés cómo se nota enseguida por dónde andamos. ¿Qué se produjo para...? Mira, yo creo que lo que ha pasado es que, obviamente, una situación económica que fue en un 80 o 90% externa y que impactó sobre la Argentina, que todavía no tenía espalda para soportar esa embestida de los países emergentes con los problemas del dólar que se apreciaba y, digamos, y los mercados que se iban, esos famosos mercados que prestan dinero, que se terminaban yendo de nuevo a Estados Unidos. Bueno, yo creo que eso, que fue muy dramático a mitad del año pasado y que tuvo toda una crisis muy fuerte para la Argentina, por esto que te digo, porque es un país que recién está comenzando a ordenarse para salir, bajar el déficit público, digamos, todas las cosas que tenemos que hacer. Eso duró, esa crisis duró, pero en algún momento te vas alejando del epicentro del huracán y te vas alejando y te vas alejando y a medida que nosotros estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer, que es justamente bajar el gasto público y no gastar más de lo que nos ingresa como Estado, hacer una infraestructura que le permite al sector privado empezar a competir de nuevo de una manera razonable para ingresar en otros mercados, abrir mercados en el mundo. Yo he sido una de las protagonistas de esta tarea, he viajado 40 veces en estos 3 años, un viaje y cuarto por mes, de hecho, y todo viaje es al sudeste asiático, a los países árabes, a Japón, a Corea. ¿Por qué? Porque todos esos mercados son la posibilidad de que cuando las empresas empiezan a estar en la fortaleza de competir, porque el país está con la infraestructura necesaria para hacerlo, entonces ya el mercado deja de ser lo chiquito de lo que nosotros podemos ser internamente y empieza a ser el mundo entero, porque hoy... ¿Y cómo va ese camino hoy? Va muy bien, porque la Argentina está teniendo hoy, por ejemplo, en el caso de los viajes míos, yo ya le abrí a 140 productos argentinos de los que son productos de los que nosotros vendemos y que además pueden generar mucho trabajo, porque es valor agregado para los alimentos. Gabriela, ¿y quién le responde? Ante esto que usted dice, uno escucha todo y ve todo lo día, especialmente en los medioporteños, ciento y pico mil puestos de trabajo perdidos en estos años, bueno, la inflación, la pérdida del poder adquisitivo de la gente, ¿qué le contesta? ¿Cómo se contrasta? ¿Cómo se... cómo ve esto? Yo creo, yo creo que el problema, digamos, de sanear una economía después de décadas de tener fracasos económicos uno detrás de otro y ser el único país del mundo en el cual hace 100 años que cae el Producto Bruto por Cápita sostenidamente, somos el único país que no crecemos, o sea, hacemos 3 años más o menos buenos, al cuarto caemos, 5 años se caemos y nunca logramos tener un proceso sostenido de crecimiento como tiene Australia hace 28 años, o como tienen muchos países del mundo que organizaron su economía, organizaron su política, su sistema institucional y pudieron ir adelante. Entonces, ¿qué le digo yo a la gente? Le digo, primero, nosotros mismos tuvimos unas expectativas de que el cambio en la economía doméstica, digamos, o diaria, se iba a dar más rápido y de manera más contundente de lo que pasó. Y eso es el error nuestro, digamos, porque fue una expectativa que no se correspondía con un país que tenía 70 años de fracaso económico uno detrás de otro. Uno no puede de ninguna manera arreglar eso tan rápido. Y se vio y se constató. Entonces, la Argentina requiere de sostener determinadas medidas en el tiempo, sostener un camino en el tiempo donde la gente que invierte, donde la gente, los nacionales y los extranjeros, que tiene el dinero y quiere poner una industria, poner una fábrica, hacer cualquier negocio, diga, ah, Argentina ahora es otro país, lo voy a hacer. Entonces, ¿cuál es la batalla que nosotros todavía no logramos ganar cuando hay otras que hemos logrado ganar o que estamos ganando? La batalla más dura es la de la inflación. Esa batalla hoy en el mundo no existe como tema. Entonces, si no existe como tema es porque realmente se puede vencer. Pero también hay que preguntarse, ¿pero cómo? Si se puede vencer y todos prácticamente en el mundo, salvo cuatro países, la tienen y todos los demás no. ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, le pregúntate qué pasa. Bueno, yo creo que tenemos un tema ahí de mucho arrastre de años en que la inflación ha sido siempre una manera de ganar dinero para determinados sectores, de ganar dinero a costa de que el sector más empobrecido de la población siga creciendo. Porque cuando, íbamos a imaginar hace, no sé, cinco décadas, cuando yo era pequeña, en el final del 60, principios del 70, ¿cuándo íbamos a imaginar que la Argentina iba a tener un tercio de personas en la pobreza siendo un país que tiene una producción de alimentos para 400 millones de personas? Es un disparate. ¿Y cómo ve el tema del dominio de la inflación? Entonces, yo creo, yo creo que acá el gobierno, por supuesto, que somos nosotros y somos los mayores responsables de que tenemos que hacer esto bien y darnos cuenta que no solo es hacer las medidas que hacen otros países o que hicieron otros países que son medidas técnicas en términos de tasa de interés, en términos del dólar, la banda de fluctuación, que no suba mucho, pero tampoco baje tanto. Bueno, todo eso es verdad que lo tenemos que hacer y lo estamos haciendo. Pero no alcanza. ¿Y por qué no alcanza? Porque también hay que tratar de sumar más socios, más aliados de la sociedad a este proyecto de cambio de la Argentina. Algunos inversores, algunos empresarios, esa era la palabra que quería decir, algunos empresarios, algunos sindicatos, otros sectores que no necesariamente son partidos políticos, también sectores de la sociedad que se suban a la misma pelea que está hoy sosteniendo la gente, en su gran mayoría, y el gobierno. Que no haya esta cosa de, bueno, mientras tanto vamos invirtiendo en otro lado o vamos manejando negocios en otro lugar, para que la Argentina, si sale, digamos, otra vez el gobierno ganador y se sostiene este camino, entonces después no. Una mirada más crítica a los empresarios tiene usted en esa... Sí, de las personas que pueden, incluso también los sindicatos, que pueden decir, hagamos un esfuerzo nosotros también, de manera contundente, para que, junto con el gobierno, junto con las medidas que ponga el sector, digamos, que se dedica a las políticas económicas, junto con lo que el presidente ponga como visión, y junto con todo el esfuerzo que hace la gente, también nosotros sumemos algo a este proceso de cambio que tiene que ser fundamentalmente ahora enfocado en ganar esa batalla. Porque si esa batalla se gana, el resto de las cosas, la educación está mejorando, ya tenemos un 11% de mejora en las evaluaciones de lengua de los chicos, habiendo trabajado dos años en el fortalecimiento de la capacitación de los docentes. Ahora estamos fortaleciendo el área de matemáticas, estamos mejorando muchísimo la infraestructura de competitividad, como decía al principio, en caminos, en autovías, en trenes de carga, ahora los bitrenes, o sea, cosas que hacen más barato el flete, que también era un tema importante. Entonces, estamos trabajando en instituciones, hoy el país está distinto. ¿Y el asalariado? Y el asalariado, si nosotros ganamos esa batalla, si todos ganamos esa batalla, y no quiero excluir al gobierno, siempre digo, el gobierno es el primero responsable, tenemos que ser capaces de subir a otros aliados a este compromiso y a este esfuerzo. Entonces, nosotros también somos los que tenemos que lograr atraer a esos aliados, que son sectores más poderosos, obviamente, que el asalariado, el asalariado yo creo que es justamente el que está hoy haciendo muchísimo esfuerzo, pero que también a mí me pasa muchísimo, Marcelo, porque yo ando mucho en la calle, porque la vicepresidencia ha sido una vicepresidencia distinta, hemos hecho política de discapacidad, política de generación de empleo con el artesanado y con el diseño, que es una cosa muy linda, que algún día me encantaría contarte, hemos hecho la cantidad de viajes para abrir mercados y traer inversiones a la Argentina, la vicepresidencia trajo 6.500 millones de dólares a la Argentina. Entonces, yo creo que el asalariado, lo que justamente está haciendo es esto de decir, bueno, si hago este esfuerzo, yo lo quiero hacer para que nunca más haya que volver a hacer esfuerzos todo el tiempo, porque las crisis las hemos vivido siempre y algunas han sido terribles, terribles. Entonces, lo que creo que hemos logrado todos es que eso que venía siendo una crisis que otra vez iba a ser muy dramática, esté siendo más o menos, ¿cómo te podría decir? Es decir, manejada como para que no lleguemos a una especie de anomia como la... En otro momento, en otras circunstancias, hubiera habido saque o problema, violencia, y la verdad que la gente está bancando. Entonces, lo que digo es, esa persona que es el asalariado es la que a mí me dice todo el tiempo en la calle, y que amaré Eugenia, y Mauricio también, que duro que está, que difícil, pero la verdad, no quiero volver a vivir crisis todo el tiempo. Quiero que los chicos míos puedan tener un panorama de largo plazo en donde la Argentina es un país que va a crecer y se puede vivir y se puede construir y se puede producir. Entonces, creo que esa es la gente que más esfuerzo está haciendo, pero además, más conciencia tiene de que tenemos que sostener el esfuerzo hasta que esta batalla la podamos ganar. Le pido respuestas cortas. El tema de, aunque usted dijo no lee encuestas, va a la calle, ¿cómo está viendo las PASO y luego las elecciones? Mira, yo creo que lo que está pasando es una toma de conciencia de la sociedad argentina que viene desde el año 2013, más o menos, de los primeros síntomas, que es esto de que sin instituciones, sin transparencia, sin tener un sistema político razonable, sin un diálogo lógico, no vamos a tener una economía sana. O sea, tenemos que hacer las cosas como las hacemos en nuestra casa para que nos vaya bien. El país tiene que hacer lo mismo. O sea, tengo que gastar lo que puedo gastar, tengo que ahorrar, no tengo que comprar cosas caras, tengo... O sea, todo eso es lo que tiene que hacer el país. Entonces, creo que hay una toma de conciencia muy fuerte de la gente de que hacer las cosas bien y hacer instituciones y tener reglas de juego claras es la manera de sanear la economía y de poder seguir para adelante con crecimiento. Entonces, yo creo que definitivamente esta toma de conciencia le va a dar a nuestro espacio político y a nuestra idea política la posibilidad de gobernar cuatro años más. Vos me decís pero ya está ganado, lo sentís que es una... No. Yo siento que esta vez esta es una elección en la cual una campaña y una... Sí, una elección en la cual la tarea de llegar a estar con los ciudadanos explicando claramente qué es lo que hicimos, qué es lo que estamos haciendo ahora y cómo vemos en los años que vienen un poco lo que rápidamente estamos haciendo pero en nivel de mayor profundidad creo que hay que hacerlo mucho porque es la manera en la que nosotros podemos mostrar la diferencia de lo que es un país autoritario en el que no se puede crecer en el que siempre vamos a estar encerrados en nuestras fronteras y teniendo relaciones con países que no tienen nada que ver con nuestros valores bueno imposibilidad de crecimiento entonces creo que la Argentina está tomando conciencia de eso el argentino está tomando conciencia de eso y hace rato que viene votando desde el 2015 viene votando más por el país que por una situación de su bolsillo Gabriela acá en Misiones se juega la interna en las PASO de Juntos por el Cambio ¿cómo está viendo? bueno la verdad es que viste yo soy de las que siempre trabajo por la unidad a mí me parece que la Argentina en la Argentina y ahora voy a un tema cultural no a un tema del gobierno ni de los ciudadanos un tema cultural yo creo que nosotros tenemos un problema grande en nuestra cultura así como tenemos luces maravillosas tenemos sombras y hay una sombra fea de nuestra cultura que es el individualismo extremo que tenemos y esta necesidad de ser siempre yo el que ocupo tal lugar yo el que manejo tal cosa como que nos cuesta muchísimo trabajar en equipo en el sentido de decir bueno esta vez él es el que hace mejor esta tarea el que está conduciendo la entrevista el que está haciendo las preguntas como hay que hacerlas el que tiene expertise años de trabajo es Marcelo no es Gabriela bueno ¿sabes qué? Gabriela correte ¿no? esto digamos yo creo que nos hace falta en todo entonces si vos me decís a mi primera impresión me hubiera gustado que fuera de unidad eso lo quiero decir porque es mi manera de ver las cosas a pesar a pesar de que yo fui una de las que manifestó una interna a la ciudad de Buenos Aires pero ¿por qué? en ese caso para mí había realmente algo en juego que podían ser dos visiones distintas de gobierno matices ¿no? por supuesto porque somos los del PRO con Horacio pero matices de gobierno y que los dos teníamos desde hacía tiempo digamos la aspiración de ser el que siguiera después de Mauricio ahora en una interna de este estilo donde hay un cargo de diputado nacional en disputa digamos donde no parece ser tan trascendente que fuera alguien uno u otro no hay tanta diferencia para plantear la verdad que me hubiera gustado que llegaran a un punto en común y de hecho parece que había un acuerdo por supuesto que voy a defender la candidatura de nuestro candidato digamos porque en esa interna nosotros tenemos un candidato yo soy del PRO y él es Alfredo Schiavoni ¿no? así que bueno por supuesto que eso lo digo pero realmente me gustaría que nuestro espacio sea siempre más más esforzado en la unión dos preguntas más ¿qué va a hacer usted después del día de diciembre? porque no es candidata nada creo que en cuántos 16, 15, 16 años 16 años que estoy en la política ¿era candidata o era funcionaria? claro bueno para mí es una situación muy especial pero vos sabés que estoy viviéndola con muchísima no sé como mucha plenitud porque porque me siento muy orgullosa de lo que he hecho en la vicepresidencia entonces ese sentimiento que veo de los equipos que armé de no haber usado más que el presupuesto que existía sin haber aumentado un peso al contrario haber bajado presupuesto y haber hecho un montón de cosas en el Senado bajamos el 30% del presupuesto era la otra pregunta ¿cómo tomó la dirigencia política y cómo tomó la gente esto de no permitir más el canje de pasaje ese tema lo veníamos trabajando hacía cuatro años sabés porque nosotros un tema histórico bueno porque además sí obviamente antes también pero cuando yo ingresé como Presidenta del Senado me propuse hacer una administración muy diferente separar la administración económica de todo lo que tuviera que ver con lo parlamentario y lo político que lo hacía Federico Pinedo lo hace Federico Pinedo y es el Presidente Provisional y yo dedicarme a hacer que ese Senado logre ser una organización con transparencia hoy todo se publica todo cualquier cosa que yo firmo está publicada en la red del Senado lo que se gasta lo que no se gasta todo entonces realmente hemos hecho un trabajo enorme que es un trabajo que para mí es ejemplar y en ese trabajo nos faltaba este tema que siempre fue un tema que bueno que como lo hacemos que si lo hacemos que si no lo hacemos y a mí como siempre me gusta esto de trabajar a pesar de que lo podía hacer yo de un plumazo digamos pero me gusta trabajar con los Presidentes de Bloque y hacer consensos este era el único tema que no había logrado el consenso que quería bueno finalmente se logró tomamos la idea de lo que hizo Diputados y dijimos bueno vamos a hacer lo mismo porque está funcionando entonces no busquemos más más la vuelta a lo que ya la tiene digamos y hagamos esto y la verdad es que bueno por supuesto hay algunos que están en contra pero la gran mayoría está a favor porque además veníamos hace rato conversándolo no es que fue un tema de ahora además no daba para mal el tema por supuesto y además la gente la sociedad ya no no banca mal y aparte te digo algo si bien los salarios debo decir que los salarios de los legisladores nacionales en relación con los salarios de los legisladores provinciales de los concejales muchas veces o de funcionarios de las provincias son realmente muy bajos en relación sin embargo creo que en este momento yo por ejemplo devuelvo toda mi caja chica me compro todas las cosas yo que podría comprar con caja chica y eso para mí son como dos millones ya que me ha ahorrado y también me ha ahorrado dos cargos que no los nombré porque como tal la tarea la hago yo dije porque voy a nombrar si la tarea la estoy haciendo yo esto lo podemos ahorrar entonces esos ejemplos digamos que hoy te lo digo autorreferencial pero no es para ser no soy candidata así que lo puedo decir no no es para mí para mí misma eso la gente lo espera más porque para poder reivindicar la política como una actividad realmente necesaria en la sociedad y que puede ser maravillosa cuando es una vocación de servicio y cuando impacta positivamente en la ciudadanía para poder reivindicarla hay que hacer muchas cosas que sean que vayan hasta más allá de lo esperable ¿viste? eso me parece que es una cosa muy importante no me respondió que va a ser después del día de diciembre ah bueno entonces la verdad que todavía sinceramente lo digo no me he tomado el tiempo ni he hecho como reflexión sobre qué podría hacer el presidente me dijo que él querría obviamente que yo siguiera cerca que estuviera en la tarea pública que no me fuera al sector privado yo hace 31 años que trabajo como servidora pública primero como técnica y después como política porque realmente estudié esto amo la tarea pública amo el Estado como un lugar de realización ¿no? personal de servicio así que todavía todavía no tengo claro pero hay alternativas de todo tipo algunas podrían ser quedarme acá en la Argentina para ayudar al presidente en lo que él requiera él está muy contento con el trabajo que hicimos por ejemplo en el tema de los viajes estos para abrir mercados y todo eso y podría seguir ayudándolo en eso por supuesto también en el tema de discapacidad que estamos haciendo un cambio impresionante y en el pasamos de asistencialismo a realmente la inclusión de la persona con discapacidad para que sea ella misma y se pueda desarrollar así que también el tema del artesanado la generación de empleo o sea que yo puedo seguir con todas esas cosas pero también hay experiencias para hacer afuera en organismos internacionales supranacionales lo único que no haría es ir para atrás ¿no? o sea hacer cosas que ya hice o que son de ¿cómo te podría decir? para que haga ahora la gente que viene más joven atrás de uno sí 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 ¿sí?